Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Esta semana el comandante Ortega resucitó el cadáver de las reformas al INSS, nueve meses después de retirar el proyecto que desató las protestas de abril. Esta resolución que estoy dando a conocer en estos momentos, que acaba de aprobarla el Consejo Directivo de la Seguridad Social, lo que está haciendo es revocando, o sea, cancelando, poniendo ya a un lado la resolución anterior del 16 de abril del año 2018, que fue la resolución que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación. En realidad, el detonante de la crisis no fue la resolución, sino la represión desatada en contra de las protestas. De hecho, la reforma al INSS no hubiera sido necesaria, de no ser porque el gobierno del comandante Ortega quebró a la institución. Cuando Ortega recibió el INSS en el año 2007, la institución contaba con un superávit de más de mil millones de Córdobas. Pero el gobierno del comandante quintuplicó los gastos administrativos y financió proyectos inmobiliarios diseñados para fracasar. Los edificios vacíos están a la vista. Y aún no se ha hecho una auditoría independiente que nos diga quiénes son los responsables. La reforma al INSS ha vuelto a la vida. Y ahora viene en combo con la reforma fiscal. El ministro de Hacienda y Crédito Público, compañero Iván Acosta, presentó este lunes a los diputados de la Asamblea Nacional el proyecto de reforma a la Ley de Concertación Tributaria que persigue proteger el empleo, el crecimiento económico, bienestar y la seguridad social de las familias nicaragüenses. Puede ser que no cree nuevos impuestos, pero sí elimina exenciones que neutralizaban impuestos existentes, por ejemplo, aquellos aplicables a bebidas alcohólicas, gaseosas, cigarrillos y las remesas familiares. Solo de una mente perversa que han dicho muchas mentiras podría ocurrir que estén pensando que va a agravar la remesa En realidad, el proyecto de ley que Acosta presentó deroga el numeral 7 del artículo 49 de la Ley de Concertación Tributaria relativo a las exenciones a la aplicación del impuesto de la renta. Y el numeral 7 dice, textualmente, las remesas familiares recibidas por los residentes. Al derogar la exención no se crea un nuevo impuesto, simplemente se aplica un impuesto existente, que antes era perdonado. Eso sería una gran injusticia, una grosería, y debe estar solo en mentes perversas. Creo que el señor Acosta va a estar en problemas, por andar diciendo que sus jefes son unas mentes perversas. Más de 100 partidos de izquierda decidieron expulsar de la Internacional Socialista al partido FSLN por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia no es un socialista, es un tirano. Los nicaragüenses tienen también que sentir el aliento de la Internacional Socialista. Nuestra misma fraternidad con sus esperanzas de democracia y de libertad. Es como si Disneylandia desterrara a Mickey Mouse. Como si el Cosep corriera a Chanito. Como si el comandante despidiera a la compañera. Igual, aunque ya no quieran nada con ellos, la compañera va a seguir poniéndola Internacional en la plaza. La actriz nica estadounidense Shakira Barrera dio de qué hablar en los premios del Sindicato de Actores al lucir en la alfombra roja un vestido con los colores de la bandera de Nicaragua. Para contrarrestar el golpe de imagen de los azul y blanco, Xiomara Blandino apareció en una revista de Canal 8 vestida como la compañera Rosario. Hola a todos mis hermanos de Nicaragua. Soy Carlos Vives para decirles que en marzo del 2019 nos vemos, nicas, allá regreso a esa tierra que me encanta. Carlos Vives viene a Nicaragua. O quizás no. El cantante colombiano canceló un concierto producido por una empresa de espectáculos afín al régimen Ortega Murillo. La Oficina de Relaciones Públicas del Artista alegó causas de fuerza mayor para justificar la cancelación del evento. De ahora en adelante se reconocerá como fuerza mayor a toda tormenta de mensajes en redes sociales que te recomiendan no contribuir a que parezca normal un país azotado por una dictadura. Podemos sacar dos conclusiones de este entuerto. Primero, Carlos Vives no ve las noticias. Segundo, ahora nos toca a nosotros ayudarle al zoológico. En teoría, lo recaudado sería donado al Zoológico Nacional, una institución que también está azotada por la crisis. Entonces, celebremos que Carlos Vives conservó su dignidad haciendo una donación a las cuentas del Zoológico Nacional. Cuenta Vaca en Córdobas Número 3511-08469 Cuenta Vaca en Dólares Número 3511-08477 Cuenta BDF Córdobas Número 1003017199 Buenas noches. Número 3511-08477